Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Me acompaña en este acto, Carlos Lobo, que es de Proyevenc, de la productora que ha estado organizando y estamos preparando con la Concejalía de Ferias y Fiestas lo que va a ser los conciertos de la Feria de San Juan. Es un objetivo que nos marcamos cuando hice cargo de la Concejalía de Ferias y Fiestas en recuperar los conciertos de Feria de San Juan. Es cierto que en 2021 ya pudimos tenerlo, después de ese parón del 20. En el 21 ya tuvimos un ciclo de conciertos y, bueno, pues recuperar ese concierto, ese carácter de los conciertos de Ferias y Fiestas de San Juan. Y con ese fin, bueno, pues nos pusimos manos a la obra a buscar una serie de artistas y de espectáculos que nos pudieran posicionar a nivel internacional. Yo también una de las metas que me puse era que por primera vez viniera a la Feria de San Juan artistas internacionales para darle, bueno, pues ese carácter también más potente a la Feria de San Juan. Y, bueno, pues buscando artistas que tuvieran fecha disponible también. Sabéis que las contrataciones se hacen con mucha antelación y, bueno, pues buscando artistas y valorándolo y sorpresándolo y, bueno, consultando también. Creíamos que este podía ser un buen cartel y que hoy estamos aquí pues para presentarlo, pues eso, pues para que sea el punto de partida, el punto de arranque para la venta de entradas, ya que hay artistas que a buen seguro, y ahora os lo contará Carlos, seguramente habrá artistas que una vez que hoy empiece la venta de entradas se van a disparar las solicitudes porque en el caso de Anuel, que digamos será el plato fuerte de esta Feria de San Juan, este artista puertorriqueño mundialmente conocido, pues seguramente sea uno de los atractivos que haga que nuestra ciudad, no solo la gente de Badajoz disfrute de su feria, sino que sea también muchos los visitantes que vengan al reclamo de este concierto de Anuel. Yo por mi parte nada más agradecer el esfuerzo que desde la productora de Carlos Lobo, pues están haciendo en que esto sea una realidad y que la Feria de San Juan, bueno, pues jose este 2022 de la fuerza que ha tenido otros años, ¿no? Y yo si queréis, ahora mismo ya Carlos, que os explique un poquito de qué consiste los artistas y cómo se desarrollará todo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Creemos que la Feria de San Juan es una de las ferias más importantes de Extremadura y teníamos que coger y llenarla de artistas internacionales y nacionales que pudieran atraer, sobre todo, público al recinto ferial. Como bien veis, el primero que va a inaugurar el ciclo de conciertos son los argentinos, South of the Queen, una de las bandas más importantes del mundo y el único tributo reconocido por la banda Queen, incluso la banda sonora de la película South of the Queen. Decir que nos continuará un artista que, lógicamente, este año tiene una gira inmensa, que está en los mejores festivales de toda España, como es Lola Indigo, y creemos que vamos a dar ese toque a ese público que tanto la sigue. Lógicamente, para la noche de San Juan, pues es uno de los platos más fuertes con ese artista internacional, como es Anuel. Creo que, bueno, poco tenemos que decir con los millones y millones de seguidores que tiene en todo el mundo, con esa gira mundial que ha presentado y que va a recarar en toda Europa y que, bueno, también hará conciertos en España, pero uno de los sitios principales también será Badajoz, que vendrá sobre el sello de PuroFest y le acompañarán más artistas. Que el mismo día también estará uno de los artistas también de gran afluencia, como es Omar Monte, también estará en ese mismo día y en ese mismo ciclo, por lo que creemos que, bueno, será un festival que se hace en las grandes ciudades de España y vendrá, pues bueno, a la ciudad de Badajoz para, bueno, para acarrear lo principal que es todo ese público. Nos continuamos, lógicamente, con una artista, India Martínez, creo que una de las grandes artistas y, bueno, la tendremos el día de San Juan y después cerrará, pues, Payaso Tallarín, que será un espectáculo infantil que ya anunciamos que, bueno, se dará para el cierre de la feria, se dará de forma gratuita. Nada, decir que yo creo que este año se pueden sentir orgullosos todo Badajoz con este cartel y que, bueno, que nuestra apuesta, como en otras ciudades, es traerlo mejor y creemos que va a ser una de las grandes ferias de San Juan y que, por primera vez, ha apostado por artistas internacionales. Si tenéis alguna pregunta. ¿Cuántos, cómo, cuántos? Bueno, sí. ¿Cuántas vas a comprar? Sí, decir que las entradas salen a partir de la una de la mediodía, de todos los conciertos. Uno de los objetivos del Ayuntamiento y de la Concejalía de Ferias y Fiestas es intentar poner el precio más módico posible para que así le podamos dar facilidad a todo el mundo. Y las entradas, por ejemplo, son muchos precios de entrada. No me acuerdo ahora mismo de casi todos, pero de casi todos. Sí, o sea, de Lola Indigo empezará la entrada de 22 euros. De India Martínez serán precios de 25 euros. Habrá dos tipos de precios, porque habrá zona frontestay en los conciertos y zona general. Entonces, pues a lo mejor son 25, India Martínez, 22, Lola Indigo. Las de frontestay, a lo mejor son 5 o 10 euros más caras. En el caso de Queen en la gira nacional, son precios que los marcan los artistas, pero también oscila sobre 30 euros la entrada. Y después de Anuel, que es el festival, pues bueno, eso también hay dos o tres tipos de precios, que ahora mismo realmente no lo sé, porque lo ponían en la web, pero esto oscilará más o menos precios lo más módico posible. Y dentro de la gira y del sello puro FED, pues habrá también dos o tres tipos de entradas. Decir que se vende por las páginas oficiales de los artistas, que habrá un enlace que serán event entradas. Y bueno, animar a todo ese público a disfrutar este año de esa gran feria de San Juan y a disfrutar de sus artistas. Entiendo que el aforo es completo, porque fue el año pasado que estuvo reducido a creo que fueron 1.500. ¿Es aforo completo, no? ¿Aforo completo? Aforo completo. ¿Y cuánto es el aforo? ¿Qué es el aforo del auditorio? Está sobre 12.000, 13.000. Bueno, los técnicos son los que tienen el plano y los que dan el permiso, el técnico industrial que lo firme, pero creo que el año pasado eran unos 13.500 personas. Lógicamente, al final se redució por la pandemia, pero bueno, ese es el aforo completo. No, es un festival, como todos los tipos de festivales, será un festival de unas seis horas más o menos y habrá que sumarle más artistas que se anunciarán previamente para ese día, pero los dos principales es Anuel o Marmonte y seguiremos sumando ese día artistas. Comenzará sobre las ocho y media. No, los fuegos, yo creo que los fuegos son en Badajoz. Sí, a las once y media. Entiendo que habrá un, como tienen que cambiar los artistas, yo creo que lo que habíamos hablado ya, que entre un artista y otro, se ha intentado cuadrarlo para que entre once y media y doce sea el cambio de artista y se pueda... Sí, se intentará hacer, o sea, cuando empiece el siguiente artista, pues como hay que cambiar el montaje de escenario, pero que se hará en el transcurso de los fuegos el cambio de artista. Pero bueno, es bonito, yo creo, estar viendo los fuegos y estar escuchando a uno de los artistas. Bueno, Badajoz fue un ciclo el año pasado, a lo mejor por las características que concurrían en aquel momento, el tema pandemia y a lo mejor ese tipo de festival sentado, a lo mejor, o más reducido. Y lo que hemos querido nosotros es volver a recuperar lo que son los conciertos, ¿no? Yo creo que la Feria de San Juan tiene la suficiente entidad para que los conciertos sean los conciertos de la Feria de San Juan y no bajo ninguna marca ni ningún paraguas que englobe lo que sería un festival, pues al puro estilo Alcazaba, como tenemos ya en julio. Y aquí realmente lo que, como digo, la Feria de San Juan tiene la suficientemente entidad para que sean conciertos individuales dentro del programa de la feria, ¿no? Pues el presupuesto, manejamos el mismo presupuesto que el año pasado y lo que haremos será, el día que presentemos el programa completo de la Feria de San Juan, iremos desgranando todas esas partidas. El año pasado estuvo en torno a 200.000, manejamos los mismos presupuestos, pero bueno, luego ya, como digo, cuando se presente el programa oficial de feria se hará un desglose total de lo que es, porque, como digo, esto forma parte de la Feria de San Juan, esto es conciertos de Feria de San Juan y forman parte de un programa y de un presupuesto global de la feria. ¿Cuándo se conozca el resto de las ferias que están en la feria? Lo iremos anunciando, lo iremos anunciando, se irá a través de las redes sociales, de puro fe, puro latino, se irá anunciando según por las redes sociales, ya son, lógicamente, los cabezas de cartel, que era lo que interesaba anunciar y en notas de prensa se irán anunciando los siguientes. Respecto a las ferias, no sé si ya están pensando en la feria, sobre todo si va a ser con normalidad, si va a haber casetas, si ya está pensado de eso o no. Sí, la feria, yo creo que ya me habéis podido conocer cómo organizo alguna feria y el carnaval lo he hecho con normalidad y con la misma normalidad voy a organizar la feria, con casetas, de todo, con un estante, de todo, como si no pasara nada dentro de la normalidad y volviendo a lo mismo que siempre dijeron del carnaval, apelando luego a las responsabilidades de cada uno y las medidas de autoprotección que cada uno se quiera imponer y las ferias, bueno, pues nada, con las casetas, de tiro, de la escopeta, con todo. Con el baile, con todo, con los fuegos artificiales, todo, todo, igual que siempre. ¿O de las ferias? Entiendo que, bueno, eso es una cuestión que, hasta que no nos sentemos con la Junta de Seguridad y se valore, eso es una cuestión que no depende de mí y, bueno, pues se valorará, pero sí es verdad que yo siempre tiendo a la normalidad y la normalidad, si de aquí para atrás ha habido una zona habilitada en la que la gente joven, que tiene menos acceso, tenga ese rato de esparcimiento, pues me supongo que si no hay ningún problema se hará, pero, bueno, eso, como digo, es una cuestión que es organizativa y todavía queda tiempo para verlo. ¿Qué leyes son las vacías? Del 17 al 25. Este año cae prontito. Como rector, con la finalidad, ¿cómo es el sector? ¿Espera que se ha llegado a la junta de los que se han participado a los artistas internacionales y a los que antes y ahora tienen esta posibilidad? ¿Cómo es el sector? Bueno, lo principal como promotor es que trabajemos y mayormente todos los artistas que traemos aquí y a otras ciudades porque llevamos muchos años trabajando y obviamente confían en la empresa que lo organiza, que en este caso somos nosotros. Decir que, bueno, los ánimos, yo creo que todo el mundo tiene ánimo de salir, de ir a ver un concierto, de verlo al aire libre. Todavía son pocos los conciertos multitudinarios que se han hecho en Extremadura. Bueno, puedo recordar el del fin de semana pasado, el de la Feria del Toro, que fue el primer concierto multitudinario con 8.000 personas y yo creo que es la dinámica de este año, intentar tomarse las cosas con más normalidad y creo que la gente tiene ganas de concierto y por eso hemos intentado dar a toda clase de público para la Feria San Juan para intentar llenar lo máximo posible y que, bueno, que esto lo que acarrea al final es esa ocupación hotelera que al final lo que interesa para Badajoz es que tenga esa repercusión, aparte para la Feria, para todos los hoteleros y yo creo que vamos en esa dinámica y que se llenarán en gran parte casi todos los conciertos. En pocos días se anunciarán esas entradas y, bueno, estamos para la Feria San Juan, pero sé que hay muchas ganas también de la Alcazaba, me alegro porque también al fin y al cabo recae en Badajoz, pero, bueno, ya se anunciará también a través de redes, pero lo importante es la Feria San Juan y todos los conciertos de la Feria San Juan. Y que falta también un artista por confirmar en Alcazaba Festival, que era un día, todavía por presentar que es el sábado y creo que cuando se presente ese tercer día pues ya me supongo que haremos lo mismo, una rueda de prensa presentando a todos los artistas y pistoletazo de salida. A ver, ¿es un fin de recalación en los conciertos? ¿Cómo volvemos a pasar a tu concierto? Sí, nosotros en todos los conciertos siempre tenemos servicios, a lo mejor habrá que ver porque, claro, a ese formato grande a lo mejor un servicio de restauración como tal a lo mejor no es el sitio idóneo para hacerlo, pero que sí siempre tenemos, damos esa garantía de que alguien, y más, en el festival, como va ahí, que son bastantes horas, se le dará la opción de poder comer dentro del recinto, o sea, que habrá servicio de comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!